¿Qué onda Little Beats? Hoy en Saliendo del Pelín Pelín Jingle Meows, ya es Navidad Exacto, ya es Navidad y ahora ya empezaron todas las películas de niños a llegar, las películas familiares Entonces hoy nos tocó ver una película noruega, muy hermosa muy bonita, gracias por seguir trayendo cine de otros lados que no sé Hollywood, se agradece, gracias señor Tulip, tío Tulip Pictures te amamos, que dijo bueno, pues conocen Cenicienta ya vieron la de Disney y bueno, pues quítense porque llegaron los noruegos a hacer cosas muy buenas, muy interesantes, me gustó mucho y se trata la película de Tres deseos para Cenicienta Ya sabemos la historia, no es algo nuevo, novedoso, el que tengamos a la pobre niña huérfana que quede en manos de una madrastra malvada, que tiene en este caso solamente una hermanastra malvada lo cual me sorprendió, me gustó ese cambio y de hecho no es malvada solo es un poco boba pero eso no la hace mala de hecho tiene bastante buen corazón esta hermanastra la madrastra le voy a poner un cascabel es malvada es malvada parece Drácula solamente con eso les digo todo, parece Drácula ¿se acuerdan de ese Drácula? aquí les pondremos la fotito de Drácula ese Drácula es la doña le digámosle la doña la doña pero aquí tenemos a un príncipe que al principio dices qué cretino príncipe qué príncipe tan más porque es un príncipe mimado es un príncipe mimado a diferencia de los otros príncipes que pues querían hacer algo más por su pueblo o algo no, ese yo nada más quería pasársela bien de chill con sus amigotes eso sí, siempre hay amigotes del príncipe pero eso no quita que aquí gracias 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 señor productor noruego director actores hasta la señora que le servía el café nos dieron una perspectiva muy hermosa de cenicienta nos dieron una cenicienta fuerte independiente empoderada exactamente una vikinga literalmente porque obviamente noruega pero lo cool de acá es que no nada más era la típica cenicienta que lo que es buena es limpiando y haciendo la casa cuidando los niños y ya y ya no no es acá no es así como la mujer perfecta de los mil novecientos veinte acá no acá es una mujer fuerte que sabe cazar puede utilizar el arco puede ir en su caballito entonces eso es lo que me gustó sabe sobrevivir en el mundo natural de noruega entonces es por eso pero bueno volviendo a nuestra historia ya sabemos la premisa conoce al príncipe se enamoran es un poco parecida en ese aspecto a la de disney la de live action con no no es lily con nico lily james pero la verdad es que aquí si nos dice como dijo jame mir quítate que y te voy disney porque nos enseñan realmente el empoderamiento de la niña la independencia lo cual lo vuelve bastante bueno sigo sin entender que sigue haciendo en la casa de la madrasa sabiendo hacer todo esto se puede haber ido a otro pueblito o algo bueno el amor al hogar el amor al hogar digamos que fue el amor al hogar pero pues ya sabemos llega a la típica escena del baile lo cual el vestido está muy hermoso no se la mata disney no se la mata disney pero la verdad es que está bastante bastante bonito el concepto si medio vikingo el asunto vestido acá con vuelito bonito ahí como de pelo no entendí no se puede salir de mi trailer y lo interesante aquí es que también es muy diferente a la de disney porque acá hay tres deseos acá no está como la señorita madrina madrina que hace piki piki entonces acá no acá tiene tres deseos son bellotas son bellotas y cada bellota le da cosas que necesita exactamente no lo que quiere sino lo que necesita o sea ella no puede pedir así como de quiero esto y le da eso la bellota no o sea deja caer la bellota y la bellota le da lo que necesita en el momento entonces eso me gustó también mucho que es algo extra ella tiene que entender por qué necesita eso cómo lo tiene que hacer entonces eso le agrega ese toque que me gustó de esta cenicienta además tuvimos muy bonitas escenas de la naturaleza de noruega y también tuvo su musiquita bonita noruega que también está bastante bien estuvo coquetona entonces pues me gustó me gustó fue bello te enseña el valor de ti mismo que muchas veces no necesitas nada más que a ti mismo no en un lado narcisista no en ese lado sino más bien que tú eres suficiente para lograr lo que tú quieres y que tu mayor herramienta va a ser tú tu valor y tu inteligencia exacto entonces ¿cuántos se va a llevar esta cenicienta y sus tres deseos? mil de mil sí la verdad es que se lleva su cinco de cinco es una película totalmente recomendable para que vayan a verla pueden llevar a toda la familia no hay ningún problema no hay escenas feas no hay muerte no hay nada tal vez una gallina por ahí pero solo eso entonces pues vayan a verla y pues aquí se acaba nuestro saliendo de la peli nos comentan aquí abajo si le fueron a ver y qué les pareció síganos en todos los lados tiktok instagram twitter facebook vamos a estar haciendo una dinámica muy padre de navidad así que síganos exacto entonces pues nos vemos la próxima adiós bye chau